El atún, uno de los alimentos más ricos en nutrientes y vitaminas, es consumido por casi todos los habitantes del mundo. Para abastecer el consumo de todo el planeta, actualmente son seis países los mayores exportadores, como Tailandia, España, China y otros más. Sin embargo, en América hay un país que es el segundo exportador más grande del mundo, después de Tailandia. De hecho, fue nombrada como la capital atunera del mundo, y el precio del atún a nivel internacional se fija aquí. Esta ciudad es conocida por tener bellísimas playas, con aguas cristalinas azuladas, un clima espectacular, deliciosa gastronomía, gente muy amable, y tiene uno de los puertos pesqueros más grandes del Pacífico Oriental. Este es la hermosa ciudad de Manta. Bienvenidos todos. Manta es un lugar seguro y divertido. ¡Manta es divertido! Ahora, tú, ayúdanos con esta respuesta. ¿En qué país se encuentra ubicada esta ciudad? Déjanos tu comentario y comparte este video.